Panamá 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 no es el único país que tiene hay otros que están en el paraíso fiscal ¿Pero crees que se usan el nombre de Panamá? No, no es justo, pero estamos los más los más pendejos Debe haber estado porque representa al país a todos nosotros panamínicos Y no debe ser a Panamá, debe ser a la firma de abogados. Yo pienso que Carlos Varela debe haber salido a defender a Panamá, porque mandar a otro a que vaya a defender, si él es el presidente, él debe salir al frente. Esa es pura circulación de falsas que están haciendo. Eso es una cosa que de otros países vienen aquí a Panamá a involucrar a nuestro país en chanchurros, como se dice aquí en Panamá. O sea, que hay que ver cómo el señor Fonseca Mora maneja su situación por fuera, pero aquí nacionalmente nosotros no andamos en eso. Bueno, mi reina, lo que pasa es que habemos panameños y habemos dos tipos de panameños, el panameño nacionalista y el panameño por conveniencia. El señor presidente de repente pese a un panameño por conveniencia, no por nacionalismo. En la rueda de prensa, él sabrá por qué no está, pero sí es cierto de que debió estar él y la vicecancillera, y la vicecancillera. Yo como mandatario del país, como primera autoridad de este país, ahí he estado, dando la cara y limpiando el nombre de Panamá, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!